Miren, lo estoy grabando en video todito, ¿oyeron? Camilo es un erotito, oíste, chavo Ya va, ya va, estoy grabando video ¿Por qué no te metes en el mar? ¿Sabes qué? Camilo es una rata, chavo, se entiendo en el hogar ¿En serio? Mira, Luis Luis, monta esta gente a vivir, ¿me un plato? No te preocupes ¿Qué es lo que se me interroga, Luis? ¿Ah? ¿Qué es lo que se me interroga, Luis? ¿Sí? ¿Ahí? Te agarraste un poquito en mi boca ¿Y quién es tan mozo? Respiren, respiren, hermano Pero vente pa' acá, que ahí sale el pilo Estoy muy malo, claro Yo lo agradezco Ya se me interroga, hermano Oye, se cayó, se cayó, cole Iván Sabes, sabres, sabres Ah, no, 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 no ¿Te agarraste? No, 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 no Miren, siempre, firmenlo Desde el piso todos los dios و